Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros, ¿por qué un Día Nacional del Bolero? Porque México es uno de los seis países con mayor riqueza cultural, material, inmaterial y natural. Nuestra nación es una nación extraordinaria por su creación artística. Eso es una de las cuestiones que más nos distinguen. Y la práctica del bolero, que nació en la provincia de Santiago de Cuba, pero llegó a México y mezclando elementos literarios y musicales, como la romanza, la ópera, el vals, se ha convertido en un género extraordinariamente rico. El bolero actualmente ya no solamente es un género musical, también es un género dancístico y da identidad a nuestra comunidad en cada lugar donde se expresa, pero de manera especial a ciertas regiones de México. Se transmiten historias, vivencias, emociones, sentimientos a través de la poesía y de la música. Hay estados que se destacan, sobre todo porque fueron parte de la consolidación del bolero en nuestro país. Ahí está Veracruz, con creadores extraordinarios como Agustín Lara o Yucatán, con autores, verdaderos poetas como Armando Manzanero, que tienen canciones que nos dan identidad y nos mueven los sentimientos de Armando Manzanero, como Yo te amé. O está una gran figura femenina de este género de compositores del bolero, como Consuelo Velázquez, que compuso en 1941 Bésame Mucho, la canción mexicana más grabada, más cantada en el mundo. Bueno, incluso parte de mi generación, que es la generación de los Beatles, la llegaron a cantar Bésame Mucho. Y junto a Agustín Lara, que es tal vez el bolerista más grande por la riqueza, la diversidad, la cantidad de su obra, también está María Gríver y quienes de quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, no ha cantado o escuchado alguna vez Júrame o cuando vuelva a tu lado. Y de Alberto Domínguez, aunque a veces los nombres no se conocen tanto y hay que rescatarlos, Perfidia y Frenesí o Gonzalo Curiel. Hay otras expresiones de esta naturaleza en otras partes del mundo que ya habían sido reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como el flamenco y el tango. Faltaba el bolero. México avanzó declarando al bolero como patrimonio cultural inmaterial aquí en nuestro país, pero eso era insuficiente. Había que darle la dimensión que esta creación artística y cultural merece. Y se promovió por nuestros dos países que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, la UNESCO, reconociera esta práctica cultural como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y en marzo de 2023 se promovió ante la UNESCO con una solicitud formal que fuera así ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el cual finalmente seleccionó 110 expedientes para su estudio y uno de estos expedientes fue el que corresponde al bolero. ¿Qué es lo que procedía? Que diéramos el siguiente paso, que era una exigencia de la UNESCO para declarar lo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es decir, declarar un Día Nacional del Bolero. Ya con este requisito podríamos aspirar a que en la reunión mundial que lleva a cabo la UNESCO esto avanzara. Y finalmente, quiero aquí reconocer que la iniciativa que presenté en la Comisión de Gobernación fue aprobada el dictamen por unanimidad y esto permitió que en la reunión del 4 al 9 de diciembre de 2023, es decir, hace apenas unas cuantas semanas, en Botsuana, en África, en la reunión de la UNESCO se tomara la determinación de declarar al bolero como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya ha sido reconocido, porque finalmente la fecha del 25 de agosto de cada año será para que ese día se ponga de relieve esta creación artística. Termino señalando que México tiene tal riqueza cultural que aquí lo que hemos dado es un paso para que esto tome otra dimensión. Concluya, por favor, diputada. Concluyo haciendo un reconocimiento a la maestra Cecilia Tapia Margaona del Instituto para la Preservación del Bolero y al doctor Francisco López Morales, quien desde el Instituto Nacional de Antropología han sido defensores del patrimonio cultural de México. Es cuanto. Muchas gracias. Y espero que rescatemos al bolero también en nuestra vida diaria. Muchas gracias.